¡Suscríbete al canal! 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 El bizcocho que voy a usar va a ser como uno de un tres leches, o sea, uno simple de vainilla, así que pues no es muy trabajoso, ¿no? Y sí, solo tengo que hacer lo suficiente como para que entre en dos capitas iguales y de ahí ya lo horneamos. La verdad, el bizcocho no es la parte más fácil, diría yo, y bueno, la parte más difícil va a ser la decoración, obviamente. Pero sí, quiero tener ya los bizcochos listos para mañana rellenarlos y avanzar con la decoración porque eso sí me va a tomar mucho tiempo. Y también hoy voy a dejar el buttercream listo, o sea, sin pintar, solo ya hecho para poner el colorante después. Ya, aquí en el bowl tengo 12 huevos y vamos a batirlos hasta que espumen y aparte voy a estar tamizando los secos. Es una receta muy fácil, lleva como que cinco ingredientes nada más. ¡Gracias! 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 Aquí están ya los dos bizcochos, salieron igualitos y súper esconfosos, los dejé en la nevera por toda la noche, porque hoy ya voy a empezar con el relleno y parte de la decoración, así que sí, vamos bien, vamos en buen camino. Bueno, el buttercream, como dije, ya está en la refill también, creo que hoy también voy a avanzar con parte de la decoración, pero más que nada me voy a enfocar en mi pastel, y bueno, pues nada, voy a desayunar, son las 8 y media, así que sí, ya, falta poco, pero vamos bien, hemos avanzado bien, estoy feliz, siento que todo va a salir bien, Así que, ojalá que sí. ¡Gracias! Buenos días, ya es día 3 de preparación de cumpleaños, hoy es 19, mi cumpleaños es mañana, y la verdad es que hoy va a ser el día más pesado, No, obviamente, mañana va a ser el día más pesado, pero hoy vamos a, bueno, tenemos que hacer un montón de cosas, vamos a empezar ya con la decoración, o sea, como que dejando decorada la sala y todo eso, Porque pues mañana no nos va a dar tiempo de hacer todo, así que vamos a hacer eso, también tengo que decorar para ver si falta hacer algo, entonces ya en la noche como que veo si lo puedo hacer para ya dejarlo listo, Porque la verdad es que el jueves o no mañana, quiero hacer lo menos posible y como que solo enfocarnos en cosas de la fiesta, pero ya dejar como que todo listo para usarlo mañana, ¿me explico? También vamos a estar cortando fruta para los cocteles, o sea, como que cosas que ya podemos dejar listas para mañana, eso lo vamos a hacer hoy, y obviamente hoy voy a terminar de decorar la torta, O sea, que supongo que es la parte más emocionante y difícil de todo este proceso, ayer como pudieron ver, hice este, bueno, el relleno y el crumb coat, no sé cómo se llama en español, eso que, como que cubre, como que la capa que cubre la migaja del queque, Bueno, eso ya lo dejé listo, ya está cubierto, hoy solo tendría que decorarlo, que es la parte que más me asusta, la verdad, y de hecho ayer le dije a mamá que me daba vergüenza, o sea, me estaba nerviosa, porque, o sea, no quería que me saliera mal, porque qué vergüenza decir que, o sea, que la torta es toda fea y decir que yo la hice, ¿no? Pero bueno, y la torta es enorme, es gigante, así que creo que no me veo alcanzar el buttercream, ya veremos, pero si me acabo de levantar, es como que es súper temprano, me veo horrible, pero, no sé, no podía dormir, Así que mejor me levanto temprano, para avanzar las cosas, y la verdad es que, nada de esto es necesario, o sea, yo me estoy tomando muy a pecho, no porque sea mi cumpleaños, ya, o sea, porque yo la verdad no necesito tanta decoración, ni tanta preparación, o sea, yo normal, con algo súper simple, pero quiero, primero, Es como un reto para mí, o sea, qué tan, o sea, qué tanto puedo hacer, ¿no? O sea, es como que, como una pequeña prueba de, que también me puede salir todo esto, y también lo estoy haciendo para los demás, porque quiero que se diviertan, quiero que la pasen bien, no lo estoy haciendo por mí, o sea, en parte sí, porque es mi cumpleaños, sí, quiero que todo salga bonito y todo eso, Pero más lo estoy haciendo por los demás, porque quiero que ellos, no sé, la pasen bien, y, 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 y vean que todo está bien, bonito, decorado, y todo eso, porque si puede ser por mí, o sea, y solo para mí, no, no creo que me lo tomaría muy en serio, sería como que un par de cositas, y ya, pero no, quiero que esto lo disfruten todos, y obviamente yo también lo voy a disfrutar, así que, nada, básicamente eso, eh, ya me voy a parar, Porque tengo hambre, así que, y tengo que ir al gimnasio, entonces voy a hacer eso temprano, para ya estar todo el día libre, y, ah, avanzar con las mil cosas que tenemos que hacer También, punto importante, no sé, no sé qué me voy a poner, no es una fiesta de disfraces, eh, pero no tengo absolutamente idea de qué me voy a poner, pero ya, eso lo pensaré mañana, hoy, no voy a pensar en eso, y también ayer estaba haciendo la playlist, porque no había hecho nada, eh, sí, ¡Ah, qué me voy a poner! ¡No entendemos! Ok, ya hice la capa azul y no la voy a mostrar todavía porque no quiero hacerlo. De antemano les voy diciendo que bajen sus expectativas, no es broma, o sea, bájenlas. O sea, yo estudio pastelería y todo eso, pero nunca en mi vida he hecho nada de esto y se nota, pero ya no hay tiempo y ya invertí mucho dinero en esto, así que pues vamos a seguir. Ahorita nomás estaba haciendo como que el frosting para hacer las florcitas porque ya tengo la base azul, que era lo que más me preocupaba, y pues ahora solo tengo que hacer las flores, que supongo que es la parte más fácil de la decoración. Y ya les voy a mostrar cuando esté toda lista, pero ahorita no les voy a mostrar nada, solo quería decirles que pues ya está un 70%. Ya tengo aquí todos los colores, así que vamos a decorarlo y con fe habré terminado la torta y podría avanzar con todas las otras cosas que tengo que hacer hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el desayuno compañero ¿Dónde me mandaron a hacer las flores? Con el zapato ¡Qué bonito! Y acá, esta pequeña bandejita Había más plátanos, pero literalmente Suki Se comió como que unos cuantos Porque entró a mi cuarto Y empezó a lamer todo Pero igual me lo voy a comer Bueno ya es la una y me cambié para ir a almorzar con mis papás Y mi amana Este es mi maquillaje Está como que medio retro Y pues, ¿para qué combine con este polo? Este polo de hecho es de mi mamá Y siempre, como siempre acá reciclando la ropa Pero sí, este polo es de mi mamá De hecho hay una foto De mí, de chiquita Y ella usando este polo No sé, en los 2005 o algo así Pero bueno, sí Me he puesto un jean Todavía no sé qué zapato me voy a poner Pero sí Un polito, un jean Porque solo vamos a ir a Comedie Y vamos a volver a Seguir con los preparativos Ya está casi Al 95% Toda la decoración La torta también ya está lista Y faltaría nomás hacer este Vamos a estar haciendo panchos Y hamburguesas obviamente Así que Faltaría eso nomás Y ya Tampoco sé qué me voy a poner en la noche No creo que me pongan lo mismo Pero pues ya Veremos Qué se me ocurra Ok, cambio De planes No de planes Pero Me puse una falda Y unos zapatos Y siento que se ve súper bonito Les voy a mostrar Lo único que No es que no me gusta Sino que Siento que falta Es que Este outfit me encantaría Aún más Si los zapatos fueran marrones Pero no tengo Zapatos marrones Así que Será nomás con los negros Pero la verdad Es que me gusta muchísimo Y de hecho Esta falda También es mi mamá Así que soy usando el polo Y la falda De mi mamá Y bueno Los zapatos Sí son míos Pero sí Me encanta Me siento bonita ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!